Hola y bienvenidos a una nueva edición de Salud Activa con tu entrenador Marcelo Vázquez. El programa de hoy está cargado de energía. Tendremos ejercicios para que te mantengas en forma desde la comodidad de tu casa. Consejos nutricionales, salud y belleza al día. Así que no te muevas que ya comienza Salud Activa. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Activa donde tu salud se reactiva. Hoy me acompaña el Dr. José Guevara. Dr. Guevara, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por invitarme otra vez Marcelo. Doctor, tenemos algo que es muy común en las oficinas y la gente se pasa por horas sentados. 8 o 9 horas sentados. ¿Esto puede acarrear problemas en la espalda? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros nos levantamos, vamos a comer, estamos sentados, vamos al carro, para ir al trabajo, estamos sentados, pasamos 8 horas, estamos sentados al mismo tiempo y después nos vamos a la casa y seguimos sentados. Entonces hay un músculo que se llama el músculo iliozoas que comienza en la espalda baja y se conecta a la pierna y entonces ese músculo cuando está bien apretado lo que pasa es que puede causar dolor de espalda. Normalmente el músculo, la función del músculo es hacer la flexión de la pelvis, que es levantar la rodilla hacia arriba, así, ¿no? Esa es la posición que estamos cuando estamos sentados. Entonces, si cuando estamos sentados, ¿ese músculo duele o en cualquier momento uno se puede tomar un descanso y empezar a hacer este ejercicio desde la silla mismo? Bueno, el músculo en realidad no duele, lo que pasa es que se aprieta, se pone tenso porque está en esta posición. Normalmente el músculo tiene que estar con la pierna recta estirado, correcto. Y como pasamos sentados, está apretado el músculo y eso lo que pasa es, como dije antes, que se conecta a la espalda baja. Al apretarse puede alar la espalda y eso causa el dolor. Entonces, quiere decir que permanecer tanto tiempo sentado, ese músculo se empieza a contraer, se empieza a contraer. ¿Y qué solución le podemos dar a ese músculo que se contrae por tantas horas? ¿Cómo hay que elongarlo? ¿Hay que masajearlo? ¿Cómo haríamos para que ese músculo se elongue y que la gente recuerde que cada tanto se tiene que levantar? Sí, correcto. Bueno, es muy fácil. Hay un estiramiento que les puedo enseñar ahora mismo y lo único que tienen que hacer es levantarse cada hora por cinco minutos más o menos y estirarlo. Y ahora mismo lo voy a enseñar. Lo único que tienen que hacer es levantarse así y lo que van a hacer para estirar el músculo es un par de músculos, son dos en cada lado de la espalda. Para estirar el músculo de la pierna derecha, van a tomar un paso hacia adelante y dejar caer un poco el peso hacia adelante y eso va a sentir aquí que le va a estirar en frente de la pierna. Y eso lo pueden hacer más o menos 30 segundos y lo van repitiendo a como pasa el día. Entonces, hacemos esa elongación por 30 segundos, lo sostenemos, por supuesto, de cada lado. Cuando nos tiramos así hacia adelante, estamos elongando el músculo del lado opuesto, de la rodilla que pasa hacia adelante, ¿verdad? Sí, correcto. Si me tiro hacia adelante, tengo que sentir el estiramiento de este lado. Si cambio de pierna y mi rodilla izquierda se va hacia adelante, el estiramiento lo voy a sentir en la parte derecha. Exactamente. Bueno, qué buen consejo ese. Entonces, ya saben, para evitar que ese músculo, ¿cómo dijo el nombre? Eliozoas. Eliozoas. Ok. Él lo dice mejor que yo, porque por supuesto, para eso es doctor. Ese músculo se contrae. No nos damos cuenta de tantas horas, pero ese músculo hay que elongarlo. ¿Y cada cuánto es bueno elongar ese músculo? Más o menos cada hora, tomar un descanso de 5 minutos, levantarse y estirarse. Qué bueno, qué bueno. Entonces, cada hora ya sabe y si no, levántese igual. Y si, pues yo siempre digo, ¿verdad? Que si trabajan en una computadora, podrían tener una mesa alta. Entonces, de esa forma nos mantenemos parados y creo que el músculo se va a elongar igual. Sí, 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 correcto. Uno de los tips que yo he encontrado para mi misma solución, a veces me paso horas en mi computador preparando rutinas y muchas otras cosas. Entonces, me doy cuenta que a veces ya me duele de estar sentado, entonces me levanto. Pero si yo tengo una mesita que está casi, una mesa alta. Entonces, utilizo esa mesa para poner mi laptop. Bueno, doctor, gracias por estar con nosotros hoy y no se vayan que ya volvemos con más Salud Activa. Bueno, muy bien, estamos de regreso ahora con mi amiga Brenda. ¿Cómo estás, Brenda? Bien, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Estás lista para hacer ejercicios? Listo. Lo que vamos a hacer con Brenda es vamos a trabajar los músculos de los hombros. Los hombros tienen tres cabezas, la del frente, la del medio y la de atrás. Lo que va a hacer Brenda va a hacer un ejercicio para enfatizar la parte del frente, un ejercicio para el medio y un ejercicio para atrás. De 12 a 15 repeticiones sería lo ideal, de dos a tres veces las rondas. Bueno, Brenda, ¿estás lista? Lista. Listo. Entonces, comencemos con el primero. El primero es vuelos al frente. Como ven, Brenda trae las pesitas a la altura de los hombros y de acá baja lentamente. Eviten poner las pesitas a los costados. ¿Por qué? Porque cuando las ponemos a los costados tenemos la tendencia de balancearnos y hacer esto. O sea que ahí estamos engañando. No estamos trabajando todo el músculo. Ahí sí, Brenda está trabajando el músculo y cuando Brenda ya hizo las 12 repeticiones va a parar. Ahora pasamos al ejercicio número dos. Esto es vuelos laterales. Como dije antes, ahora estamos trabajando la parte del medio de los hombros. Y si no tenemos pesitas en la casa, ya sabemos que podemos utilizar botellitas de agua, latas de sopa o bolsitas de arroz. Pero algún peso siempre tenemos que poner. Vamos, Brenda. Y ahí. Y ese fue el número tres. El número dos. Y ahora el número tres. Brenda se va a enfatizar en la parte de atrás de la cabeza del hombro. En este caso quiero que vean que Brenda tiene la espalda derecha. Brenda no se me encorva. Nunca se me encorvan porque pueden perjudicar a la parte baja de la espalda. Entonces la espalda está derecha, los hombros hacia atrás y Brenda hace vuelos para trabajar la parte de atrás del hombro. ¿Cuántas llevas, Brenda? 12. 12. Listo. Ahí fue una sola ronda. Vamos a hacer dos rondas más para completar el circuito de este segmento. Y ya con la primera le va a empezar a quemar. Ya se siente la quemazada. Ya se siente. Listo. Cuando quieras empezamos con la segunda rueda. Listo. Vamos. Arriba. Como dije antes, de 12 a 15 repeticiones. Y como dice Brenda, solamente hizo una ronda y ya Brenda siente que esos músculos del hombro le están quemando. Quiere decir que está trabajando. Cada vez que ponemos resistencia, el músculo tiene que trabajar más. ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos crear masa muscular en nuestro cuerpo. Con las pesitas que está levantando pesas, no se me preocupen chicas que nunca van a estar como un hombre. Porque para eso ya vamos a hablar otro tema más largo. Hay que comer más, hay que levantar más peso y muchas otras cosas. Pero estas pesitas de 3 a 5 libras son ideales para tonificar la masa muscular. Como dije antes, cada vez que creamos más masa muscular en el cuerpo, ¿qué hacemos? El cuerpo, el músculo, para funcionar quema calorías. Entonces, cuando más masa muscular tenemos en el cuerpo, más calorías vamos a quemar durante el día. Así que, chicas, se me ponen a levantar pesas, ¿eh? Vamos, Brenda. Ya terminó el ejercicio número 2. Vamos por el 3. Nos quedan 4. Vamos. ¿4 rondas o 4 repeticiones? 4 repeticiones. Ah, ok, ok, ok. No, no, solamente para aclarar. Listo. Listo. Listo, esa fue la ronda número 2. Ahora, Brenda, se me va a tomar un respirito porque yo sé que le está quemando esos hombros. Y ahora la versión modificada, perfecto. Ahí vi que ya bajaste una. Esa va a ser la versión modificada para aquellas personas que son nuevas al ejercicio. Pueden hacerlo con una pesita. Y vamos, Brenda, arriba. Vamos a hacer lo mismo. De 12 a 15 repeticiones, pero en este caso la versión modificada es con una pesita solamente. Y otra vez, de 12 a 15 repeticiones. Esto ya es la tercera ronda, ¿ok? Como siempre digo, de 2 a 3 rondas para mejores resultados. Ahora, si tiene más tiempo durante el día, puede repetir la misma rutina de ejercicios más veces, ¿ok? Vamos. Y ahora vamos a los lados, ya para la última vuelta. De 12 a 15 repeticiones, como ven, Brenda siempre tiene la espalda derecha. Brenda no se me encorva nunca. La espalda siempre está derecha, el mentón arriba. Y ahí con los ejercicios. Cuando más despacio trabajamos, más trabaja ese músculo. Vamos, Brenda, que ya se acaba. Ya se acaba. ¿Vos podés? Una más. Una más. Y ahora el último para la parte de atrás del hombre. Como dijimos antes, Brenda se me va a tirar hacia adelante. Pero nunca va a doblar la espalda. La espalda siempre derecha. Y se me concentra en el músculo que están trabajando. Cuando se me concentra, ¿qué pasa? El cerebro le dice al músculo, hey, quiero que trabajes más ahora. Pero a veces veo gente que mira televisión y hace ejercicio. ¿Cómo puede ser eso? Se me tiene que concentrar en el ejercicio que hace. Vamos, Brenda. Y listo. Bueno, muy bien. Hasta ahí fueron los tres sets entre dos y quince repeticiones con pesita y trabajo de hombro. Brenda, ¿cómo te sentís? Me estoy ardiendo. Bueno, eso quiere decir que el trabajo funcionó. Definitivamente funciona. Perfecto. Bueno, no se vayan que ya volvemos con más Salud Activa. Muy bien, estamos de regreso en Salud Activa. Y como la belleza y la salud y los ejercicios van de la mano, hoy me encuentro con mi amiga Karina, que es estilista. Amiga, bueno de verte hoy. Buenas tardes, Marcelo. Primeramente, muchas gracias por tenerme en tu programa. Gracias por la oportunidad para brindarle un poquito de tito de belleza a la gente que quiere saber, porque esa es una parte muy importante de nosotras las mujeres. Bueno, también de los hombres. Sí, 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 pero más de las mujeres. Sí, sí, sí. Pero contanos un poquito, yo te conozco, pero para la gente que no te conoce, contanos un poquito de dónde sos, de hace cuánto que estás en este negocio. Contanos un poquito acerca de vos. Mira, yo soy de México, he estado en la área, en la industria de la belleza hace 12 años. He estado en la área de Buckhead, como 11 años de esos, estaba en perímetro antes, pero me encanta, me encanta mucho la belleza. Me encuentro en una área muy bonita, que es una área muy bonita de Atlanta. Pero me gustaría mucho invitar a todos los clientes a que me vengan y me visiten. Estoy ofreciendo un descuento de 25% de las primeras personas que vayan, que nunca han visitado el salón. Ahí está, qué mejor oportunidad de ir a visitar a Karina y obtener ese 25% de descuento. Pero Karina, no empezaste, empezaste hace 12 años, pero ¿qué fue lo que te motivó a entrar en el mundo de la belleza? ¿Hacías otra cosa antes o siempre, siempre empezaste? Bueno, no, yo empecé luego, luego, después de que salí de high school. Yo en high school tomaba unas clases de cosmetología y yo le dije a mis padres, ¿sabes qué? No quiero gastar ni mi tiempo, ni gastar el dinero de ustedes en una escuela de 4 o 5 años, porque la verdad yo soy más... ¿La universidad, por ejemplo? Sí, o sea, universidad, yo soy más, me gusta más todo lo que tenga que ver con belleza, con cabello, con maquillaje, con moda. Digamos que creaste tu propio destino siguiendo tu pasión. Tu pasión fue siempre la belleza, pero dijiste, yo no quiero ir por el paso de que todo el mundo lo debe hacer de ir a la universidad, sino que vos creaste tu propio destino. Claro, claro. Entonces te metiste en la escuela de cosmetología, para la gente que no sabe, cosmetología es todo lo que tiene que ver con el maquillaje y el peinado. Sí, yo tengo un máster en cosmetología, fue una carrera muy rápida, de un año y medio, y me encantó. Cada paso que tomé, cada clase, fue algo que luego, luego, cuando yo tomé esas clases, yo dije, eso es donde yo tengo que estar. Pero entonces después de la cosmetología dijiste, me voy a dedicar a algo, a algo en especial, y ahí fue cuando empezaste a ser estilista. Claro, porque en nuestro máster de cosmetología, nosotros podemos hacer faciales, masajes, pero a mí lo que me encantaba era... Ahí está, yo necesito un masaje. Sí. Hazme que me olvide. Pero eso a mí no me gusta. Ajá, bueno. Pero a mí me encanta lo que tenga que ver con color de cabello, con cortes, peinados, para bodas, maquillajes, eso a mí me encanta. Más que te gusta es tu especialidad también, te dedicas más a lo que son las bodas. Sí, yo me especializo mucho en eso. Y ahorita ya que se viene el tiempo de bodas, porque van a entrar en abril, en mayo, la gente se empieza a casar, me encargo mucho de peinados. Y son peinados muy actuales, porque no estamos, o sea, en el tiempo de antes, que son nada más puros rolitos o chinitos, como les quieran llamar, nada más. Entonces, me especializo mucho en eso. Cada día que pasa, me gusta meterme a ver en el web qué es nuevo, actualmente. Qué la nueva tendencia para que no te quede desatrás, porque muchos estilistas se quedan con el color café, con riz y todos unos rayitos rubios y ya. Y listo. Pero vos lo dijiste, se acerca a la época de bodas, ¿verdad? Sí. ¿Vos atendés solamente a la novia o también le haces un paquete a todo el grupo de las chicas? Por ejemplo, a la novia y las chicas que vienen también con la novia. ¿Podés atender a todo el mundo y preparar a todo el mundo para la boda? Mira, todo el mundo puede ser atendido. Nosotros usualmente... Es decir, al mismo tiempo. Si vienen... Vos cerrás, por ejemplo, cerrás tu salón y decís, de esta hora a esta hora, viene el grupo de las chicas de la boda y me encargo solamente de ellas. Por ejemplo. Mira, usualmente cuando tengo una boda, me gusta ir a la localidad donde va a ser la boda. Así que tienen la oportunidad de todas las chicas estar juntas. No lo hago en el salón. Puedo ir a su casa o al hotel donde se van a alistar. Y usualmente empezamos muy temprano, porque se toma como una hora y media para cada chica. Entonces, vamos a la localidad, hacemos el cabello, las peinamos, ellas están divirtiéndose, tomándose una mimosita. Es como una fiesta privada, digamos. Es una fiesta privada, pero con cabello. Sí. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ya saben, si se está por casar o tiene planes de casar, se puede consultar a Karina, que no solamente va a atender a todo el grupo, pero también le va a dar un descuento especial a toda la audiencia de Salud Activa. ¿Qué tal? Exactamente. Bueno, Karina, para ir cerrando este episodio, vamos a tener más de Karina, con más consejos de Karina y cómo cuidar el pelo. Yo tengo esta duda. Ok. Siempre veo que hay muchos shampoos. Yo no tengo mucho pelo para cuidarme, pero para aquellos que tienen mucho pelo para cuidarse, ¿por qué no hay que cuidárselo? Pero hay muchos productos en el mercado y a veces unos son más caros que otros y simplemente estamos pagando la marca. ¿Qué opinás? ¿Cuáles son tus productos favoritos y por qué? Mira, Marcelo, tienes muchísima razón en eso. Hay muchos productos en el mercado que te dicen, ay, te voy a hacer que el cabello te crezca, te voy a hacer que el cabello se te haga más bonito, te voy a hacer... Si más brillo, eso es súper lindo. Todo eso es marketing, ¿no? Exacto. Pura publicidad. Sí, pura publicidad. Pero miren, mucha gente me pregunta a mí, Karina, pero realmente si no quiero gastar mucho dinero, ¿qué puedo hacer con mi cabello? ¿Qué quiero? Quiero conseguir un shampoo muy bueno. Un número uno. El shampoo siempre va a tener sulfatos. ¿Qué sulfato es lo que hace que hagan las burbujas en el shampoo? ¿Tú te pones un shampoo? ¡Eso es bueno! Y eso es malo. Entonces, mirar el sulfato es... Esto me hace acordar, como yo le digo a la gente, que lea la etiqueta nutricional de los productos. En este caso, hay que mirar si el producto de shampoo que va a utilizar tiene sulfato. Si tiene sulfato, lo eliminan, ¿verdad? Claro, claro. Porque los sulfatos es lo que hace la espuma, son químicos. Mucho químico. Sí, y hay veces que nosotros decimos, ay, ese shampoo me gusta porque me hace burbujitas. No, falso. Mira, Marcelo, uno de mis número uno en el mercado, para la gente que no quiere gastar mucho dinero, pero quiere algo que sea, pues bueno, para su cabello. Es este producto de L'Oreal, que ustedes pueden ver, dice sulfato, fuera de sulfato. Ahí está. Entonces... La etiqueta ya le está diciendo que no tiene sulfato. Sí, sí. Entonces, lo que hace también, les protege su color, porque gastamos mucho dinero las mujeres... Hay que cuidarlo. ...en el tinte, en el cabello. Entonces, les protege hacia el color, les da ese brillo, a cabello que sea rizo, que tenga un poco de chino. Con rulos. Ajá, con rulos. Este, les mantiene su rulo, entonces, pues le están poniendo algo bien a su cabello. Perfecto. Entonces, ya saben, no tienen que gastar mucho dinero para cuidar a su cabello, pero sí que no tenga sulfato, ¿ok? Claro. Bueno, para ir cerrando, Karina, porque ya vamos a tener más de Karina con más consejos. Para ir cerrando, ¿algún otro consejito en shampoos, marcas y precios? Porque yo sé que, como decís vos, el marketing tiene mucho que ver la publicidad, y a ver si estamos pagando más publicidad. Miren, otro de mis favoritos, antes de irnos y cerrar este segmento, es este shampoo, que es un shampoo seco. Que shampoo seco es algo que no tienes que lavar, no le tienes que echar agua. Ahí está. Entonces, es rápido, ¿no? O sea, si tú lo abres... Es como una espuma. No, es como un spray. Entonces, mucha gente se lava el cabello todos los días. Y ese es un mito que tienen, así como tú tienes mitos de nutrición. Sí, sí, ejercicios. O sea, es lo mismo con el cabello. No te tienes que lavar el cabello todos los días, porque sí, le quitas un poquito de brillo al cabello. Entonces, ese shampoo es increíble, porque es un shampoo que es en una forma, si tú ves, mira, de spray. Y ahí ya me estoy lavando el pelo. Sí, pero tú te pones esto como tú, tu cliente es la que tienes que va y hace ejercicio, así, sudamos. Si no, que si quieren lavar el pelo con agua... No te secas rápido, no tienes más que sudor. Te secas rápido y pum, le haces así y hasta te da un poquito de volumen. Y tú ves, no hay nada en el cabello. Entonces, este es otro de mis favoritos. Entonces, traten de buscar un shampoo seco y se lo ponen en el cuero cabelludo para que les quite un poquito de ese aceite, ¿no? Perfecto. Entonces, ya aprendimos... Yo aprendí un montón hoy con mi amiga Karina, ni sabía. Ya sabemos que hay que elegir shampoos, que no tengan sulfato. Y para las personas que tienen la costumbre de lavarse el pelo todos los días, para no matar la vida del cabello, digamos, podemos utilizar... Esto es un reemplazante de lavarse el pelo, pero es seco, un shampoo seco. Bueno, Karina, no te vayas y ya volvemos con más Salud Activa. Gracias. Muy bien, mi gente Activa, para ir cerrando este episodio del día de hoy, no me quiero ir sin contestar los e-mails que nos llegan a nuestra página de Facebook. Ya saben que si tienen preguntas de nutrición, ejercicio, belleza, nos pueden dejar las preguntas en la página de Facebook y acá al cierre del show siempre las vamos a contestar. Hoy le voy a contestar a Carlos. Carlos nos escribe de Norcross y Carlos quiere saber lo siguiente. Él me dice, hace dos meses o tres que ya comencé el gimnasio, pero siempre me pasa lo mismo. Comienzo el gimnasio y después dejo. ¿Cómo hago para no desmotivarme? Bueno, la misma pregunta que tiene Carlos la tiene que tener muchísima gente. Siempre nos pasa lo mismo. En enero comenzamos el gimnasio con toda la furia, todas las ganas. Después llega marzo y ya la furia y esas ganas, esa motivación se viene bajando. Lo que yo le puedo decir a Carlos y a toda la gente que está en la misma situación de Carlos es que, primero y principal, hay que buscar métodos de motivación. Uno de los métodos de motivación que a mí me funciona mucho y siempre lo comparto con mis clientes es una foto. Una foto hay que pegarla donde la pueda ver, ya sea, siempre digo en el espejo, porque en el espejo siempre es donde nos miramos antes de salir. Entonces, una foto puede ser de cuando usted estaba en su mejor tiempo, en su mejor estado físico, cuando hacía ejercicios o antes de una mamá, antes de tener familia, que tenía esa figura, todos. ¿Por qué? Porque esa persona es uno mismo. Si yo pongo una foto de un físico-culturista, ese no soy yo. Entonces, no me puedo, nunca voy a compararme con esa persona. Pero sí yo me puedo comparar conmigo mismo. ¿Por qué? Porque es la misma estructura física, la misma densidad de los huesos, es todo lo mismo. Entonces, al pasar los años, mucha gente nos pasa que engordamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo volver a esa persona donde yo estaba antes en mi mejor momento. Entonces, la motivación es la foto. Cada vez que yo veo la foto, yo me voy a decir a mí mismo, yo, ese soy yo. Ese soy yo 20 años atrás o 10 años atrás o 5 años atrás antes de tener familia, para una mamá, por ejemplo. Esa soy yo. Yo puedo volver a esa figura que tenía antes. No me va a costar nada porque es mi misma estructura física, el mismo metabolismo, todo igual. Lo único que tengo que tener es la motivación de verme y visualizar. Cada vez que uno visualiza algo, lo ponemos en la mente. Y todo lo que podemos visualizar en la mente, cuando trabajamos por ello, lo logramos. Entonces, una de las formas es la foto. Otra cosa es el estado emocional. El estado emocional, a veces no estamos en buen estado emocional, nos sentimos caídos, desganados, no tenemos ganas de nada y menos ganas vamos a tener de hacer ejercicios o ir al gimnasio. Entonces, siempre, todo empieza acá en la mente. El cuerpo se mueve, ¿por qué? Porque todo lo ponemos en la mente. La mente maneja el cuerpo. Entonces, para cambiar ese estado emocional, tenemos que pensar en algo que sea algo alegre, algo divertido. Por ejemplo, yo tengo una segunda foto en mi casa donde tengo la foto cuando yo estaba festejando el cumpleaños de los cinco años. Y uno va a decir, ¿por qué es tu cumpleaños de los cinco años? Bueno, porque en esa foto tengo una sonrisa de oreja a oreja. Me imagino, no me acuerdo, pero en ese cumpleaños yo estaba súper feliz. Entonces, si me siento triste, desganado o desmotivado, miro esa foto y digo, wow, qué linda es la vida. La vida es todo. Con estar vivo nada más es un plus, ¿verdad? Entonces, ese mirar la foto cuando yo estaba alegre me va a cambiar el estado emocional y entonces voy a decir, wow, me siento mal porque no tengo motivo de sentirme mal. Vamos, el ánimo arriba y vamos al gimnasio y me pongo a hacer algo, ¿verdad? Entonces, eso fue la segunda foto. Otra cosa, o recordar un momento alegre, un momento divertido para cambiar el estado emocional. Otra cosa también es poner en su mente u otra foto. Sigo con la foto porque es algo que lo visualizamos. Recuerden que cuando visualizamos algo eso lo podemos poner en práctica. Siempre miro algo que, por ejemplo, en una olimpiada para gente discapacitada o para gente que no tiene piernas, yo siempre digo que esa gente todavía está vivo y están contentos de seguir vivos. Siempre veo gente que le faltan las piernas pero que hacen deportes como hacen carrera, hay deportes que juegan basquetbol también. Entonces, siempre digo, que wow, yo me siento mal por X razón, pero míralo a él, él no tiene las dos piernas y todavía está feliz de seguir viviendo y tener la oportunidad de practicar un deporte. Entonces, yo no puedo sentirme mal. Lo tengo que mirar a él, veo la foto de un deportista en silla de ruedas y digo, vamos, el ánimo arriba y vamos al gimnasio. Entonces son, la foto de cuando yo era en el mejor estado físico y yo siempre puedo volver a esa persona. La segunda foto o una memoria de algo que sea divertido, alegre para cambiar mi estado emocional. Y la tercera, que si una persona con una discapacidad física puede estar súper, súper alegre de seguir viviendo y encima practicar un deporte, yo no tengo nada de qué quejarme. ¿Ok, Carlos? Entonces esa es una de las formas de motivarse a uno mismo. La última es algo que siempre funciona para la gente que recién empieza con una actividad física o cualquier cosa, buscar un compañero, buscar una compañera. ¿Por qué? Porque a veces no nos dan, tenemos la motivación y vamos, vamos, pero a veces nos desmotivamos como dice Carlos. Pero si yo tengo una persona que está dispuesta a hacer ejercicio y me está esperando, no puedo dejar a esa persona esperando por mí. Entonces voy a tener que ir aunque no tenga ganas ir al gimnasio o a una caminata corta o lo que sea. La otra persona le va a pasar lo mismo. Tal vez no tenga ganas de ir pero sabe que yo la estoy esperando y entonces va a ir. De esa forma que estamos haciendo nos estamos motivando el uno al otro y de esa forma vamos a seguir adelante. ¿Ok? Entonces para ir cerrando, para Carlos y todas las personas que tienen el mismo problema que comienzan una actividad física y después me dejan porque se me desmotivan acuérdense en un espejo una foto de cuando usted estaba en su mejor estado físico una foto o un recuerdo de algo que se alegre para cambiar el estado emocional y una foto de alguien que no tenga la misma suerte que tenga usted con sus dos piernas y sus brazos pero todavía practicando una actividad física y sonriendo de que usted ya está vivo. La vida es hermosa. Y el tercero es buscar un compañero una compañera para ayudarse el uno al otro a comenzar una actividad física a alimentarse mejor porque de esa forma se motivan uno al otro cuando comen algo que no deben entonces ¡Ey! ¿Te acordás que eso no se debe comer? Entonces como que se cuidan el uno al otro. Así que para ir cerrando este segmento me recuerdan que no hay que desmotivarse siempre hay herramientas para traer ese ánimo arriba y para ir despidiéndome nos vemos en la próxima pero siempre digo cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro. Chau, chau. 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 Chau.